Estamos buscando a nuestro Top Chef de la semana y en escaso segundo vamos a empezar con nuestra ceremonia y ustedes van a traer sus platos y presentarlos ante nuestros espectaculares jueces Pasa adelante con su preparación Berta Adelante, por favor Con toda la fe para la divulgación de los jueces Aunque estaba media dispersa, capaz que me reten por eso Berta, a nombre de su preparación Choritos perdidos Porque nunca había hecho choritos con carne Hice un sofrito de zanahoria, pimentón, cebolla Después mixé ese sofrito con el chorizo Y después dejé un poco de chorizo encima Los choritos los salteé con ajo y perejil Y los monté encima Está muy ácido Y perdón, ¿los choritos son solo estos dos que están aquí? Sí O sea, no están integrados tampoco dentro de tu guiso No, no, tiene el caldo, tiene choritos Bueno, para mi gusto está demasiado ácido, la verdad Muchísimo garbanzo versus cero choritos Mucho chorizo Vamos a ver qué piensa De más que está ácido era el chorizo Porque el vino no, le puse una cota así Y al principio el sofrito Qué pena La consigna es unificar los sabores Si me pones el chorito por un lado y el guiso por otro En ningún caso estás unificando Aquí no está Siempre son acertados los comentarios de los chefs Lástima que uno se le cree más de la cuenta a veces Uno jura que va a llegar con su plato y va a matar y no Parar dos minutos Visualizar el plato Visualizar los ingredientes Porque me temo Me temo que sin probarlo ya lo he probado Solo por el olor Cuidado por superación Berta, tenéis que hacer un baremo Entonces, si yo voy a combinar chorizo Y voy a combinar chorito Yo tengo que decir Sabor del chorizo Del 1 al 10 El chorizo tiene sabor 9 ¿Vale? El chorito Del 1 al 10 Siendo potente Tiene sabor 6 Eso significa que para yo compensar El sabor del chorito Con el de la Con el del chorizo Por cada Gramo de chorizo Que yo le ponga Tengo que poner 3 gramos De 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 chorito De verdad Tenéis que aprender a visualizar eso Porque mientras no visualicéis eso Simplemente Cocináis con producto No Preparáis platos de verdad Muchas gracias Berta Lo siento Una prueba difícil Muchas gracias por tu preparación No importa No importa Todo bien ¿Y lo que está tan bueno? Triste Pero contenta Todos los días aquí es una novedad La mataron La mataron La mataron Presenta su plato Carlin Y su sonrisa Me tiritan los juanetes Al agarrar mi plato Irme donde los jueces Para que coman mi vaina Presénteme su plato Carlin Envuelto de mar y tierra Hice una tortilla de hueva Rellena con un arroz aromatizado De fumet Pero lo reforcé Con las cabezas de langostino Tiene carne Camarón Y langostino El arroz aromatizado Que está adentro ¿Estás estudiando? Sí Siempre Creo que es uno de los platos Más sabrosos Que he probado En todos los capítulos Gracias La chef es tan tierna Tan amable Tan empática Tan rica Aparte de comerse con el dorado Se ve espectacular Muy inteligente la presentación Nos obligas a comerlo todo en conjunto Te quedó tremendamente sabroso Y creo que está muy bien lograda La consigna Muchas gracias Bien Emociona mucho Que ella Lame un plato mío Por Dios Es una chilena Con estrella Michelin ¿Viste? Que ella diga Que mi plato está exquisito Para mí Ya yo gané Este programa ¿Viste? La tortilla está perfecta Muy finita Muy bien hecha Color muy bien ¿Qué te puedo decir? Evolución Muy bonito Gracias, gracias, gracias Si el chef Benja supiera Que agarré al arroz Así al azar No me estarías felicitando Te lo juro Porque así fue Una propuesta inteligente Bien hecha Bien elaborada No tengo mucho más que decir Gracias Yo no sé La verdad Con el chef Sergi Pero siempre me dice Como cuatro palabritas Que están excelentes Pero no me tiran Un bombeo ahí Como sabes Un elogio ahí más derretido No sé Al parecer le fue muy bien Felicitaciones Puede volver a su estación de trabajo Con esa sonrisa Ya más elocuente Está bien Que le toque un rato A él Sí Presenta su plato En Top Chef Zapallito Adelante Zapallito Con este gano Con este voy a ganar Con este ya gané Súper positiva Porque sabía Lo que estaba haciendo Mi plato se llama Para rechupetearse los dedos Tierra y maré Hice un sofrito Con la carne Los langostinos Hice el biscuit Le eché El pan remojado Le eché La crema El queso Al horno Luego La costina que quedó Lo seguí Lo reduje En el biscuit O sea Abajo hay un pino Y arriba un chupe Sí Pero igual El chupe Tiene la mezcla De miso frito A ver Sí se siente Muy intenso El sabor del biscuit Pero Hay un problema Que Está muy graso Hay muchísima grasa Entonces interrumpe Y además Hay un amargor Muy muy potente Que confunden No se logra entender Los sabores Que quisiste presentar Solamente hay Un poco de sabor amar Y si están Los trozos De carne abajo Por lo tanto Es muy confuso El sabor Eche mucho queso Arriba Para la doración En el horno Y eso Claro Bota mucho aceite El queso Yo creo Que la idea Está buena Haber hecho Haber mezclado Los ingredientes Como lo mezcló El problema Fue la ejecución Me equivoqué En las proporciones De la crema Y del queso Y de la Cuando reduje El caldo De la costina Es decir La bisque Es muy invasiva Es tremendamente invasiva El problema Es que esto Solo sabe a bisque Y a queso Lo que sí Voy a poner en valor Es que te atrevieras A hacer un coral Pero el resto Pero el resto De verdad Soy como el abuelito Este de De cara De kit El señor Miyagi Equilibrio Hay que ir a tomar asiento Pero para eso estamos, para equivocarnos y aprender. Yo pensé que se ha ganado la imunidad, pero todo puede pasar. Presenta su plato, Paulina. Adelante, por favor, Paulina. Uno lo hace lo mejor posible. El paladar de Fernanda, de Benjamín y de Sergi es tan, tan profesional y tan drástico que de repente te dicen, sí, pero a este le falta un poquito de, me le hubiera puesto un poquito más de merquén. Hice un cutrayuyu mar y tierra. ¿Un qué? Cutrayuyu, que significa en quechua, cochayuyo. Ah, cutrayuyu. Sí. Me di cuenta que nosotros en nuestra gastronomía chilena tenemos el plato que es mar y tierra, que es el charquicán de cochayuyo. Entonces dije, le voy a integrar carne, camarones y ostiones. Hice también un chancado de merquén con el cochayuyo seco para espolvorear encima del plato y para que fuera picantito. Está muy bien. No, está todo en su punto. Está muy sabroso y la presentación muy bonita. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de mi plato y muy orgullosa por haber presentado algo diferente, siendo tan conocido el charquicán de cochayuyo. He probado un montón, montón de charquicán de cochayuyo y te tengo que decir que me encanta. Está elegante, es bonito, que solo una mamá sois capaces de darle a un plato de este tipo. Además, lo has llevado a otro nivel, lo has llevado a un nivel top chef. Te felicito. Ah, me siento súper honrada cuando me dicen que cocino como las mamás. Porque ¿quién no quiere a su mamá? O sea, ¿quién no recuerda a su mamá? Para mí es un honor. O sea, yo siempre he dicho que cuando yo me vaya de este mundo, quiero que mis hijos digan que era la mejor mamá del mundo. O sea, realmente entendiste la consigna, entendiste la evolución que estamos necesitando y hacerlo con un plato como esto, tan emblemático, es perfecto. Muchas gracias. Asertiva, una mujer de mar y tierra. Felicitaciones, Paulina Nin. Vuelva a su cocina de mar y tierra. Ellos notan la evolución que he tenido desde el primer capítulo, que es donde presenté una merluza, ¿no es cierto?, en el plato, el porte, el tamaño. Y sí, claro, he estado ahí como siempre como en la quemada, pero bien, tranquila. Es garto trabajo, está fresca en el momento. Está lindo, está elegante, está sabroso, está bonito, montado. Yo creo que me va a ir bien. Son los sombreritos langostilonga. ¿Cómo? Sombreritos langostilonga. 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 No sé si me gusta mucho el nombre, la verdad. Son langostinos con longa. Langostino con longa. Langostilonga. Usé langostino y usé longaniza para hacer el relleno. Hice un sofrito con una salsita de pimentones rojos e hice una pasta fresca para envolver mis langostilongas. El relleno, se siente el langostino, mezcla bien. Aquí puse 80-20. Está bastante bien, la verdad me gustó, está bien equilibrado. Sí. Bacán. A ver, primera vez. La idea es buena. Me hubiese gustado más ligera la salsa de pimiento. Está muy densa, pero es sabrosa y está sedosa. Y la pasta está muy gruesa en los bordes, pero la verdad que está bastante bien la idea. Por lo tanto, quizás es tu misma idea, haber rellenado un calamar y haberlo servido con esta salsa abajo. Te habría quedado un plato precioso y quizás... Que estaba gruesa la pasta, háblenme de la pasta. Que estaba gruesa, que estaba mala, que estaba sabrilla, lo que queráis. Pero no que podría haber traído un producto del mar para hacer otro plato. Utilizaste camarón con cabeza, ¿no? Es que hice los langostinos. Pero con cabeza. No, puse el coral. Si esas cabezas las hubieras puesto al hacer el sofrito del pimiento, habría reforzado el sabor del camarón en la salsa de pimiento. Pero siempre me cambian la receta. No, no cambian la receta. ¿Quién te dice eso? ¿Cómo que te está diciendo? Pero ¿quién te ha dicho la receta? Yo no puedo darme. Que haga otra cosa, que agarre un calamar, que agarre un... No, no, te estamos dando recomendaciones. Que le ponga no sé qué a no sé qué. Estamos todos muy ricos. No, súper buena la salsa, de verdad. Muy, muy rica. Es que siempre, siempre, te juro, la única que le dicen que haga otras cosas, a lo mejor... Está fantástica la salsa. Están siguiendo por el lado que tendría que ir haciendo el plato. No estás escuchando lo que te estamos diciendo. Sí, estoy escuchando muy atentamente. Uy, que salga de ahí. Lo que pasa es que acá todos están... Sí, chef, sí, chef. Ah, buenas, chef, no, sí, chef. Todos son los pateros. No encuentro todos pateros hoy día. ¿Y por dónde? No le carnes la receta. Déjalo que el presente, que vaya presentando esto. No, cámbienme la receta. Cámbienme la receta. Cámbienme la receta del plato, pero no que podía hacer otra cosa, que podía tomar este, que usar otro plato. El pedo puso tensa la situación, Janela, el pedo. Se lo está diciendo en buena onda, Sos. No se trata de pelear, solamente defendí mi punto. Dije que me están cambiando el plato. No, Janela, yo te digo cómo hacerlo bien. Ahora, si tú consideras que esto está bien... Pero no se enoje. ¿Hasta dónde lleguemos? Estoy diciendo solamente que... Janela, no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Yo te he dicho... Vale, pues te lo voy a decir de otra manera. La salsa no funciona porque no sabe a nada más que pimiento y chorizo. Y encima no tiene textura de salsa. No, porque comer el relleno era meterle con la salsa abajo... Vale, entonces te digo lo mismo. El relleno sabe un poquito a camarón y el resto sabe a chorizo. Eso era lo que yo quería. Pues no sabe a camarón. A mí me sabe a chorizo. Y además te podría decir que para mi gusto la pasta está demasiado gruesa. Esta textura no es de salsa. Es de puré, es de crema, es de lo que te dé la gana menos una salsa. Eso sí. ¿Me sigo? Qué tenso. Es oficial que me están cambiando el plato. Es oficial. ¿A nadie le han dicho algo así? Cuando nosotros les decimos que hagan o los intentamos guiar y les demostramos que con este mismo plato que tienen poder realizar otro es para simplemente elevar vuestro nivel, no el nuestro. Estamos ayudando. Quedé con la situación de no sé. No sé. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Punto listo. Punto cuando sea. Yanela. Gracias. A seguir trabajando y a escuchar mucho lo que le dicen los jueces. Pueden volver a su estación de trabajo. No sé qué decir. Esto es para adentro. Es que estaba en la defensiva. Sí, obvio. ¿Se puso en la defensiva? Se lo estaba diciendo en buena onda. Se lo estaba en la defensiva. No es el momento para reclamarle un juez. Ya recién estaba regresando. Sí.